Hola chicos Se ven así que estoy un poco despeinado Que son como las Una Yo no soy chico que graba a esa hora Pero bueno Como saben esto es falso Y como vieron en el título Les tengo que contar algo importante Como estamos en la cuarentena Hay muchas personas Que escuchan como ruidos en el cielo Acá en Argentina En mi provincia Buenos Aires Pasó Y hay muchas grabaciones Que se escucharon ruidos Desde el cielo Como una trompeta Digamos Y a youtubers también le pasaron Y les puedo contar algunos Alejo y Goa Le pasó En su último video Que subió Haciendo una pizza Que le salió mal En una de las partes Dijo que Él escuchó Ruidos en el cielo Que adentro de su casa Se escuchaba más Pero afuera Más o menos Pero él Ya sabe que venía Desde el cielo Lo mismo le pasó A un youtuber Conocido como Lucas Castel Que también le pasó eso Que subió un video Mostrando esos ruidos Que pasó en Alemania En Sudáfrica En un montón de lugares No me acuerdo más Acá en Argentina En un montón de lugares Pasaron Eso Y además en la televisión Lo mostraron Pero dejando eso A un lado Me pueden mirar Sábado y domingo Por Twitch Si, si Si no me creen Que me descargué Twitch Acá tienen La famosa Aplicación Vamos a entrar Estoy suscrito A YOLAVENTURAS Uy ¿Por qué siempre metí? Ahí Estoy suscrito A YOLAVENTURAS Y ahí Aparece Un directo De AuronPlay Y bueno Si Chicos Me pueden mirar Los sábados y domingos Yo en Twitch Me pueden donar Me pueden hacer Lo que yo quiera Y si me Pueden donar Unos 20 pesitos No me importa Porque igual Me los gano yo Ja 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 No mentira Pero si chicos Dejen en los comentarios A ver si ustedes Sufrieron eso Si escucharon Un ruido Desde afuera De Como una trompeta Del cielo Estaría bueno Lo que me pase Ahora mismo A mi Ahora si Como ven Acá tenemos Al famoso Datepool Pero si Si Chicos Dejenme En los comentarios A ver si les pasó Esto a ustedes Son los que escucharon Un ruido Desde el cielo Una trompeta Le pasaron A un montón De youtubers Que mala suerte Que ahí No estoy yo Pero bueno Y también Ya como hay Como estamos También en cuarentena No escuchan Ruido Los Los animales Y volvieron Al pueblo Volvieron Al pueblo No sé Pero hay Bastantes Grabaciones Que hay Cabras En Gales En No me acuerdo También Donde Pero si Si Volvieron Los animales A A la ciudad A comer Plantitas Ya que No se asustan Ya que No hay nadie En la calle Porque no vamos A ir a comer Un poco De plantitas Nosotros Estamos acá Encerrados Imaginate Que acá afuera Puede haber Una cabra A ver Agarramos Hasta la escopetita 5000 De XP Me dio Muy bien Me gusta Eso Me gusta Pero si Eso es lo que Quería decir Si les pasó Eso que haya Una cabra Fuera de su casa O si escucharon Un ruido Del cielo Como un tipo De trompeta Hay A muchas personas Les pasó esto A youtubers Bueno yo se lo conté Como 3000 veces Que le pasó a youtubers Después tengo que ver A ver Más youtubers A ver si le pasó eso Como tipo A The Gref Tengo que mirar No sé Hay youtubers Que les haya pasado Que les pudo haber pasado Espero que me pase a mi Chicos Si me pasa a mi Se lo voy a decir Claramente Y le voy a decirle Si es verdad O O escribeis lo que hacen Los muchachos ¿Entendido? Que caramba de hormigodo Que tengo Bueno a ver Como ven ahora Cambiamos el lutardo Que teníamos Ahora tenemos Un botiquín Escopeta Y rifle Ah si Y chicos Como se estarán Preguntanos antes ¿Por qué no subiste Vídeo ayer? Lo subí Pero había cosas Que no correspondían En el video Que yo me confundí Y además Porque yo estaba Buscando Una nueva plataforma Para subir Directo Si Esa es la correcta Twitch Twitch Lo tienen Todos Lo tienen El famoso Auronplay De gref Y yo Me opongo Yo también lo tengo Entonces me pueden mirar Ustedes A las 6 A las 7 En punto Ustedes ya saben ¿No? Porque no No los No voy a hacer Directo a las A las 6 y media ¿No? Porque arranca yo Las aventuras Que rata Pero bueno Esto es lo que Les quería contar A ustedes chicos Que Me pueden mirar Sábado y domingo A las 7 y media De la tarde En Twitch Y bueno Me pueden donar Yo gano Dinerito Eso es lo que me gusta Por algo tengo Twitch ¿No? Porque soy pobre Y quiero ganar dinero Twitch Y Youtube Prepárense Prepáren mucho dinero Para mí Me tengo que apurar Porque después Tuvo que hacer Una videollamada Importante Y bueno Se me complica Todo ¿Viste? Igual Todo tranqui Porque va a ser A las 3 y yo En la 1 Por 2 horas Nada más Ah por Dios No sé Va a ser la primera vez Que haga algo en Twitch No tengo ni idea Cómo se hace Directos Pero bueno Lo voy a simular Como que voy a grabar Un directo en Twitch A ver cómo se hace ¿No? Porque si no No tengo Una malita idea Lo que va a pasar En el futuro Ardo De Willyrex Eso Como ven Acá muchas personas En esa casa En que nosotros luteamos Vive El banano No sé por qué Piensan que el banano Fue el que robó La La silla de coso De mira Para los que no Se Saben La silla de mira Se fue A esa casa Que nosotros Recién luteamos Y dicen muchas personas Y si En esa misma casa Estaba lo que Lo que decía Un otra espectro Pero por lo que veo Lo sacó Lo sacó De la casa Y lo tiró Ahí Al tacho De basura Y es verdad Lo tiró Al tacho De la basura Se nota ahí Lo malo Que no se los puede mostrar Pero si Eso es lo que Yo les quería decir Que dice Mucha persona Que ahí vive El famoso Banano Me voy a peinar Para el gran Videollamado No Pero vos mirá Todo el despeinado Pelo Ponete Bien Ponete Bien Ahora sí Ahí Perfecto Ahora sí Me siento bien Me siento bien Cuando yo grabé un directo A la Digo Cuando yo Hago un video A las 8 de la noche Pierdo tiempo De jugar con los amigos Pero bueno Esto chicos Lo hago por ustedes ¿Entendido? Entonces acá En este video Tienen que llegar a 20 likes O si no No me quieren ¿Entendido? O si no No me quieren Si este video No llega Este video Llega a 20 likes Significa que no me quieren Digo Si llega a 20 likes Significa que me quieren Pero si no llega a 20 likes Significa Que no Nadie De De los santinos Y santinas Me quieren ¿Qué nombre más turrios Que le puse? Pero bueno Golpe 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 duro No es verdad Eso no Eso no Eso no Eso por favor Youtube Eso no es Copyright No es verdad Chicos No 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 jueguen Con la cosa De los copyright Yo lo hago De chiste Viste Pero Bueno A ver Pará Golpe duro Golpe duro Golpe de canguro Uh Duró justo Duró 5 segundos Nada más Como se permite Nada más Como Que se yo Atrevido Bye Ozuna Baby Y una canción O sea Estaba contando La canción Atrevido De ya saben De quien De Trueno Veo con Ozuna Y va Con Ozuna Con Ozuna Chicos No sé A ver Me voy a matar A esta persona Que seguramente Está escondido Acá En este arbusto Más grande Hola persona Oiga A quien Me encontra Aquí A la persona Pensaba que nadie Lo iba a encontrar Ahora sí Chicos Voy a intentar De tirarme Por ese puente Que hay ahí No Mejor dicho Ya saben Que va a pasar Seguro No voy a simular Como que de la nada Estoy acá jugando Ahora me voy a tirar De ese puente Ya saben Como voy a terminar Entonces Espero que si les haya gustado Me gustó Este video Si les gustó No se olviden Suscribirse Que mañana Siempre nos vemos En un nuevo video Ahora sí Lo dejo tranquilo Para que miren Todo lo que pasó Y cuando yo Tuve que ir Al hospital Pobre Pero bueno Ahora sí Mañana Nos vemos En un nuevo video No se olviden Sábado El domingo Directo De Twitch Preparado Listo Al también Pero bueno Ahora sí